No sé si me escuchan. Supongo que sí me escuchan. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen, no? A ver, vamos a ver si es que me escuchan. Ahí yo pienso que sí me podrían escuchar. Creo que sí me escuchan, ¿no? Vale, supongo que sí, aunque no dicen nada. Supongo que sí. No se olviden, por favor, de colocar la asistencia en la clase. Veamos si ya nos funciona el aula virtual. Que no funcionó el día lunes. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. Si me escuchan, ¿no, chicos? ¿O estoy hablando solo con la computadora? Sí, qué buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Intelectual, patente de invención. Ya, esto fue lo del día lunes que no pudimos poner. Y ahora, la clase del miércoles es diseño. Papía intelectual. Diseño. Diseño. Empresarial. Correcto. Ahora vamos a nuestra presentación. Patentes y diseños industriales. La pantalla. La pantalla. La pantalla. Les pregunto, mientras se habilita todo esto, ¿han tenido alguna respuesta desde su revista? ¿O han tenido alguna otra interacción interesante? Luis Patricio Casa, cuéntame. Hija, a mí me escribieron para decir que si es que quiero acelerar el proceso de revisión, tiene que revisarme, bueno, un profesional que cumpla algunos requisitos. Que tenga maestría, doctorado, índice de H superior a 2, o bueno, algunos requisitos. Ya. Eso es una, mi hija. ¿Y qué respondiste frente a eso? En nada, porque era como solo una opción, no sé si es que alguien aparte puede revisarme, entonces no, 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 no he respondido a nada. Recién ayer más o menos me enviaron. ¿Y cómo se llama tu revista? ¿De dónde es tu revista? Bueno, es de aquí. Se llama Ecuadorian Science Journal. Ya, me acuerdo. ¿Sobre qué sistema, Luis Patricio? Era acerca de la remoción del azul de BRL, o sea, era la comparación de los métodos. Ya, es decir, lo que te dijeron es, consiga usted el revisor y de esa manera se podrá acelerar el proceso para ver si le publicamos o no. Claro, ajá. Y no te dieron alguna característica especial, alguna formación especial del revisor o nada. Sí, sí, me dieron algunos requisitos. ¿Le leo? Sí, sí, gracias. O compárteme la pantalla, lo que tú lo veas mejor. Ah, bueno. Ya le comparto. Si es que me permite, porfa, compartir. Ah, sí, es verdad que debo darte las opciones de compartir la pantalla. Eso, ahí está, Mariano. Gracias. Ya. Ya, y ahí sí, me avisa cuando se vea, por favor. Open your... Ah, mira. Entonces, aquí está el mensaje que me... Bueno, me enviaron el correo, no, pero ya me aparece aquí en la plataforma. Entonces, estas son las características que tiene que cumplir. Ah, pero te estás pidiendo, te están pidiendo que sugieras posibles revisores que conozcan del tema. Ajá, para acelerar el proceso de... Para reducir, mejor dicho, el proceso de revisión. Ah, interesante. Pues entonces tú podrías colocar, sugerir, podría sugerir mi nombre, aunque no sería ético, porque yo, bueno, sí, podría sugerir mi nombre, ¿de acuerdo? O también podrías sugerir el nombre de alguno de tus otros profesores, que todos los profesores de la universidad cumplimos con este. Ah, mira. Los autores y los reviewers deben ser completamente diferentes. Entonces, claro, no podría sugerir ningún profesor de nuestra, de la facultad. Ajá. Ah, mira tú. Hay que escribir entonces... Ah, ya. Ah, y que es deseable de que el autor sea, de que los revisores sean diferentes a los autores y que sean de otro país. Entonces, ¿sabes qué? Una buena, una buena forma de responder a esto es que tú tomes de los, de tu bibliografía los nombres de dos o tres personas, no sé cuántas te piden. ¿Ya? Ya, sí, porque fíjate, no puedes ponerme a mí, no puedes ponerle a ninguno de tus profesores, porque necesitamos que sean de, no tener la misma afiliación, y tenemos la misma afiliación por ser de la universidad central. Y te están pidiendo que son deseables los internacionales de un país diferente al de los autores, ¿no? Y que los autores trabajen en educación superior, o en grupos de investigación. Entonces, aquí la, la, mi recomendación sería de la bibliografía que tienes tú, de tu, de tu documento, ¿verdad? Seguro que tienes varias, dos o tres o cuatro, qué sé yo, autores que, de dónde, que te sirvieron de inspiración para tu trabajo y que escribían al respecto de esto, o de un tema parecido o conexo. Entonces, parte de la bibliografía que tienes y sugiere los nombres de los principales autores de los otros papers, o de los documentos que tú utilizaste para levantar el estado del arte de tu trabajo. Ya, y G, y una consulta. Si ellos me hicieran alguna corrección, ¿yo corrijo y eso envío aparte o...? Sí, claro. Si es que ellos te hacen una corrección, pues tienes que darle respuesta a las observaciones que te dan, ¿no es cierto? Y pues se envíen un documento aparte, claro. Y en el documento principal se marcan las partes en las cuales has añadido tú las observaciones que ellos te hicieron. Ya, ya vi, es que me responde alguien entonces. Lo que está pasando, lo que te está pasando es completamente normal, Luis. Es decir, sugiere revisores, perfecto. Como no puede ser de la misma universidad tuya, pues genial, no pasa nada. Coges los nombres de los dos, tres autores más importantes que tú hayas visto en tus documentos de que levantaste el estado del arte y mandas esos nombres con esas afiliaciones. Ellos, la revista se pone en contacto con estas personas, ellos aceptan o no revisar tu artículo y luego te mandarán un cuadro con observaciones. Se prepara un documento en el cual tú das respuesta a todas las observaciones que te dan e incorporas estas observaciones en tu manuscrito y lo vuelves a enviar marcando los sitios en los cuales hiciste estas colecciones, ¿no? Ya hice. Muchas gracias. Listo. No, pues gracias a ti. Es completamente normal. Lo que está pasando es completamente normal, no es nada del otro mundo. Ya. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna otra respuesta de la revista? ¿O algo parecido a lo que le pasó al compañero? ¿O alguien más que quiera compartir alguna evolución de su manuscrito? ¿No? ¿Ninguna? Listo. Entonces, vamos a proceder a lo que estábamos hablando con ustedes. Bien. Otra de las formas de protección de la propiedad intelectual de sus trabajos, chicos, y que es válida también y que se la ejecute en nuestro país, en el Senado, es lo que se conoce como modelo de utilidad. ¿Sí? Tú puedes registrar un modelo de utilidad, te van a dar una protección de 10 años. ¿Sí? Recuerda que la patente te daba protección de 20 años. Esto te da una protección de 10 años. Y es cuando tú realizas el cambio en la forma de un objeto que aporta utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. ¿Sí? Aquí, fíjate, el dibujo creo que lo dice muy bien, ¿no? Pues hay personas que disfrutan de tomarse un café con unas galletas. Y, pues, a esta persona se le ocurrió, pues, mandar a formar una taza en la cual, en la parte inferior de la misma, pues, va el recipiente en que contiene las galletas, ¿no? Esto sería un modelo de utilidad, porque le aporta una ventaja que antes no tenía. Imagínate tú que, pues, tienes un pequeño emprendimiento o de las investigaciones que has hecho, levantando el estado del arte, sobre una freidora de papas fritas. Y encuentras que, pues, haciéndole una modificación a las canastas de las freidoras de las papas fritas, le aportas una nueva utilidad. Es decir, que se escurre mejor el aceite o, pues, el tiempo de cocción que le das a la papa frita ahí, pues, es menor. Entonces, tú dices, oye, si yo modifico esto, ¿verdad? Ya tengo un modelo de utilidad y lo puedes registrar como una patente. Recuerde que esto está dentro del mundo de las patentes, pero bajo el término de modelos de utilidad. Aquí una de las cosas interesantes es que los modelos de utilidad no contemplan lo que son procedimientos, ¿de acuerdo? No contemplan lo que es procedimientos, cosa que sí contemplaban las patentes de invención, ¿sí? Y los requisitos son exactamente los mismos que los que tú tenías cuando hacías una patente de invención. Es decir, tienes que tener novedad. Y para que tengas novedad no tiene que haber sido publicado o difundido antes de que olvides de eso a nivel inventivo. Es decir, de tanto que has usado el equipo o la freidora de papas y ya le haces las modificaciones, ¿verdad? Pues, te cae súper bien. Sí, y pues, de que tenga aplicación de ustedes. Es decir, que se puede aplicar a todas las freidoras de papas, por decirte algo. Así como se puede aplicar a todas las tazas que se forman en el caso de las galletas, ¿no? Y ya te digo, súper importante es que no tengas... Que esto no sea... Que esto no sea como el historio publicado ni difundido, esas cosas para no guardar el tema de la novedad, ¿de acuerdo? Y te dan una protección de 10 años. Recuerda que las protecciones que se dan a través de las patentes, sea patente de invención o en este caso modelo de utilidad, pues, no son renovables. No son renovables. Es decir, te dan la protección, la explotas tú comercialmente durante 10 años. En este caso, ¿verdad? La patente de invención es 20 años. Y, pues, ya no está renovable. Una vez de que se vence el tiempo de validez que se dan las patentes, estas ya pasan a lo que se conoce como el dominio público. Es decir, pasa el tiempo de protección, y ya, pues, cualquier persona puede hacer uso de esta patente, sea en el ámbito nacional o en el ámbito de los países en los cuales lo hayas registrado. No te olvides que, si quieres registrar tu patente, en muchos países se realiza lo que se hace, lo que se conoce como solicitud PCT. La P, la C y la T. Y esa es la solicitud PCT. Y, pues, el Senado se encarga de enviar la solicitud de tu patente hacia todos los otros países, que son más de 100 países que hemos firmado este condenado, ¿no? Tarda un poquito más de tiempo, basta que vayan respondiendo cada una de las... de las... de las oficinas de registro de las patentes, pero es lo que tienes, ¿de acuerdo? Bien. Esto es un modelo de utilidad. Luego, tenemos lo que es el diseño industrial, chicos. ¿Sí? El diseño industrial es bastante relacionado con el aspecto ornamental, es decir, de cómo se ven las cosas o el aspecto estético de un producto, ¿de acuerdo? Puedes tener rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos bidimensionales, como las líneas o el color, ¿vale? Entonces, seguro que han visto ustedes, o no sé si se han percatado... ¿Qué pasó? Está pasando el carro. No sé si escuchan... Bueno, sabrán disculpar esa interrupción en el fondo del sonido. No sé si han visto ustedes en... Esto es muy común, por ejemplo, por ejemplo, en los papeles higiénicos o en las servilletas, ¿sí? Hay una marca específica de papel higiénico que tiene impresa la huellita de un perro encima del papel higiénico, del papel toalla o de lo que estos tienen, porque ese es el representativo de su marca, ¿de acuerdo? Y eso está protegido a través de un diseño industrial. Significa que ningún otro papel higiénico puede, ¿no es cierto?, durante el tiempo que dura esta protección, que son 10 años, pues, imprimir sobre sus productos una huellita del perro, como lo que está haciendo eso. Pero pasa el tiempo, pasan los años, se vence la protección. Y pues, como te decía, esto pasa a lo que es el dominio público, ¿de acuerdo? Esto es muy común, esta manera de protección del trabajo, ¿de acuerdo? Si bien tiene que ver con industria, ¿verdad? Porque todo esto es llevado a producción masiva. No te olvides del tercer requisito que también te piden estos, de que tenga aplicabilidad industrial. Entonces, como esto es llevado a la industria, a esto del diseño industrial también cae dentro de lo que es la artesanía. Tú dirás, profe Chuty, la artesanía se podrá llevar a nivel industrial. No, claro, evidentemente no se puede llevar a nivel industrial, pero son esos rasgos que el artesano imprime de una manera única y inequívoca en sus productos, ¿de acuerdo? Aquí en Ecuador se han registrado muchos diseños industriales, especialmente en, como te pongo ahí, en la industria del calzado, esos diseños, ese diseño que está puesto en la planta del zapato, esos diseños, aquí por ejemplo, fíjate de la chancleta, ese diseño que está puesto ahí, ¿no es cierto? Se lo puede proteger a tal forma que solo tu marca pueda utilizar ese diseño de suela, por ejemplo, o el diseño propiamente del zapato, o de un artesano, ¿verdad?, que le imprime esa forma especial, qué sé yo, hacia lo que son las joyas o artículos de lujo, ¿no? Desde los, van los electrodomésticos a los vehículos y estructuras arquitectónicas, ¿sí? Esto se puede proteger a través de lo que es un diseño industrial, ¿sí? Y como te digo, te da la protección de 10 años, ¿no? Hay requisitos también adicionales en los cuales los diseños industriales tienen que ser atractivos, fíjate estos envases de forma de plátano, porque decir que quieres tú patentar el envase de Tetra Pak no te van a conceder, pero sí te van a conceder el diseño industrial que has hecho tú con el envase de Tetra Pak, como se puede ver ahí, ¿de acuerdo? El diseño de las botellas de PET, ¿sí? la forma que tienen las botellas de PET. Eso también puede ser motivo de un diseño industrial, ¿de acuerdo? Y a tal forma que solo tu marca es la que se ve beneficiada pues por la posibilidad de utilizar esa forma que tiene la botella, ¿de acuerdo? No se cubren los rasgos técnicos del artículo al que se aplique. Es decir, qué sé yo, tú registras del diseño industrial, te tomo el ejemplo de estas botellas, ¿verdad? Por la forma que tiene, etcétera, para que sea identificativo muy propio de tu marca, ¿sí? pero no está cubierto la parte de la parte de la parte técnica sería la permeabilidad de la luz que tenga o la permeabilidad de los gases que tengan, qué sé yo, si es que puede contener o no materiales químicos, si es que es apto para contener alcohol, nada de eso está cubierto, pero sí la parte estética. recuerda de que el diseño industrial es la parte estética y muchas veces por esto de la parte estética es lo que nosotros los consumidores nos identificamos como una marca, ¿de acuerdo? Y, o sea, por tanto, no pierdas de vista esto, ¿no? Estoy seguro que estos equipos electrónicos como mi teléfono, ¿verdad? O el teléfono que tienes, que tienes tú, está protegido el diseño industrial de ese teléfono y la forma que tiene ese teléfono, igual no está, bajo licencia se protege el software que lleva el teléfono, no puedes tener una patente sobre el software, pero sí una licencia de uso, pero, ¿cómo es esto? Sí le puedes proteger con un diseño industrial a la estética que tenga ese equipo, ¿no? La forma que tenga que sea específica y exclusivo de tu marca, ¿sí? Fíjate que estos detalles muchas veces pasan por desapercibidos en los emprendedores o en las personas que están dedicadas en los negocios, por ejemplo, aquí te pongo, ¿no es cierto? Otro ejemplo de las carrocerías de los buses, que es un ejemplo que se aplica muy bien a nuestro territorio nacional. En el caso de, por ejemplo, debes haber visto de que lo que traen de importación son los chasises de los buses con los motores, y es en Ambato o en Tunguragua o en Cuenca, Ambato es principal, donde pues montan toda la carrocería del autobús, montan todita la carrocería del autobús, el sillín, las puertas de entrada, las sillas para los pasajeros, el conductor, etcétera, 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 etcétera. ¿Se podría proteger bajo diseño industrial la forma que toma la carrocería? Sí, claro, por supuesto, pero claro, no vas a poder proteger pues el efecto técnico o funcional de esa carrocería, es decir, proteges lo que ves, eso es una de las cosas que debes tenerlo claro, si es que vas a optar por un diseño industrial, ¿sí? Proteges lo que ves más no lo que hace, ¿sí? Si es que quieres proteger lo que hacen, ¿no es cierto? Pues en el caso de las carrocerías de autobús estaría un poco complicado, ¿no? Porque pues hace prácticamente lo mismo que hacen las otras las otras carrocerías, por ejemplo, el diseño de los autos de las grandes marcas, Maserati, Jaguar, Ferrari, McLaren, créeme que ellos estarán protegidos en la forma en cómo se ven sus autos en el diseño que ves final del auto, ¿de acuerdo? Y no tanto en la parte de cómo funciona el auto, de cuánta gasolina consume, y etcétera, ese tipo de cosas. Nunca se protege bajo un diseño industrial lo que son las partes funcionales o técnicas de lo que estás protegiendo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, fíjate, ya para nosotros es súper conocido, ¿no es cierto? La forma que tiene esta botella de esta bebida, de esta bebida energizante, bueno, no es energizante, sino bebida isotónica que se vende para los deportistas y que, o sea, ya se puede identificar esa bebida con ese envase, ¿no? Entonces, es un detalle a considerar que se pueden tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Si esa generación de conocimiento que tú has hecho por tu trabajo, por tu experiencia, por tu emprendimiento o por la búsqueda bibliográfica o por el trabajo en el laboratorio es susceptible o no de ser protegido, ¿de acuerdo? Fíjate, estas dos tijeras que tengo acá abajo, ¿no es cierto? Posiblemente la una sirva para cortar de una manera diferente, solo por el hecho de haberle dado esta nueva forma, ¿de acuerdo? Entonces, se va a proteger la forma de la tijera más no el uso real de que esta sirve para cortar más o mejor los cartílagos o los músculos y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienes otra de las formas de protección de la propiedad intelectual, ¿sí? La forma, la parte estética, se protege lo que se ve más no lo que hace o toda la parte técnica que esto que esto involucra, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, hemos hablado primero de patente de invención, uno. Dos, modelo de utilidad, es cuando tú le haces un cambio a un equipo que ya existe en el mercado, ¿sí? y que le aporta novedad. Mira, ahí pues podrías proteger tu propiedad intelectual a través de un diseño, de un modelo de utilidad. Y estamos hablando ahora de lo que es diseño industrial, esa parte estética de los productos, más no, o sea, se protege lo que se ve más no lo que hace, más no lo que hace, ¿de acuerdo? Más cosas de toda esta parte para ir avanzando, ¿de acuerdo? Fíjate, hay algo conocido como secretos empresariales. Y se protege invenciones y métodos de fabricación que no reúnen las condiciones necesarias para solicitar una patente, ¿sí? Y al no reunir las condiciones necesarias para solicitar una patente, tú puedes decir, no, pues de ahora ¿y esto cómo lo hago? Se puede hacer, ¿de acuerdo? Y se lo pone bajo un secreto empresarial. Y esto es, pues, primero, es interesante, ¿por qué? Porque, mira, se concede por plazo indefinido. Antes, todos los otros, ¿verdad? Se concede por plazo indefinido. Esto es, ¿cómo es esto? Que no tiene caducidad. Esto es, por ejemplo, cómo está protegida la fórmula de la Coca-Cola. O sea, si tú crees que la Coca-Cola o la receta con la que hacen el KFC tiene una patente, pues la respuesta es definitivamente no. Porque si hubieran tenido una patente, pues eso ya se los hubiera caducado. Y ahora cualquier persona podría ser, podría tener la fórmula de la Coca-Cola y fabricar una bebida con esa misma sensación en el gusto de las personas. O si es que ellos tuvieran una patente, pues cualquier persona ya podría ser, podríamos hacer un pollo prosterizado con el mismo sabor del KFC, por ejemplo. Entonces, ellos lo que tienen la protección es del secreto empresarial. ¿De acuerdo? Esto se lo hace en sobrecerrado, ¿sí? Se lo hace en sobrecerrado donde tú detallas todo, así, tú, 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 una detalle, tu procedimiento, tu método de fabricación o tu receta. Esto es muy útil para lo que son los chefs, los cocineros. ¿De acuerdo? Pues quieren proteger su receta, pues perfecto, detallan la receta, pa, 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 la forma en que la hacen, porque acuérdate que no solo es la lista de ingredientes de la receta, sino a cómo se los prepara, cómo se los debe mezclar. Lo pones en sobrecerrado, ¿de acuerdo? Esa información debería tener un valor comercial, sí, claro. ¿De acuerdo? Y, pues, te vas frente a un notario aquí en la ciudad de Quito o en la ciudad en la que tú estés. Te vas frente al notario, el notario, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es dar fe de que, pues, todo lo que está escrito es de tu autoría y te pertenece y, pues, te llevas eso, ese certificado de haberlo presentado frente al notario, lo ingresas en el Senado y solo a manera de registro, simplemente decir, ven, cero en Senado y les pongo en conocimiento de esto y eso ya forma en parte, ¿no es cierto? Ya surta efecto de inmediato, ¿sí? Y, pues, no es necesario que tú hagas pública la información, sino te lo quedas guardadito, lo que sí tú debes tener y guardar todas las medidas para que eso, pues, nadie más lo conozca, ¿no? Para guardar secreto de la información y eso te dura de por vida, incluso va, pues, a tus futuras generaciones si es que has decidido reproducirte, ¿no? Esto es así, ya te digo, cómo está protegida la fórmula de Coca-Cola, la fórmula de Pepsi, todas las fórmulas que son de las grandes cadenas, ¿no es cierto? Que se yo, la receta secreta del coronel Sanders, ¿no? Está protegida de esta manera, ¿sí? y nadie puede copiarla y el instante en que una persona les copia y, pues, tienes todos los argumentos legales como para sacarles la batimadre, ¿no? Y esto se conoce como secreto empresarial, ¿sí? Creo que ya es una quinta forma, ¿no? Patente de invención, diseño industrial, modelo de utilidad, a los y cuatro y secretos empresariales, ¿de acuerdo? Cuatro formas en las cuales tú tienes la posibilidad de proteger el producto de tu trabajo intelectual, ¿de acuerdo? Es importante que tú como ingeniero químico conozcas esto, ¿por qué? Porque se te están dotando de las herramientas para generar conocimiento, se te está dotando en tu formación de todo las, sí, son herramientas de generación de conocimiento y, pues, de habilidades, de capacidades técnicas, ¿de acuerdo? para poder crear nuevos productos, nuevos servicios. Recuerdo que hace un par de semanas atrás discutíamos, no discutíamos, sino que conversábamos con una persona que preguntaba, oye, ¿y vos en química orgánica les enseñas a hacer drogas a los muchachos así a lo breaking bad? Y digo, no, 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 pero las reacciones que aprendes tú en química orgánica, sabiéndolas aplicar, pues, te podría llevar por ese camino, por ese camino oscuro de los estupefacientes, ¿no? Entonces, fíjate, las herramientas que se están colocando en tus manos son herramientas poderosas que te permiten ser creativo, no te estoy diciendo que te hagas breaking bad, por supuesto que no, eso es totalmente intelegal, a lo que me refiero es que tú, en tu formación de ingeniero y en la práctica que tú sigas, pues, vas a tener en tus manos y por la gestión de tu conocimiento puedes generar nuevas cosas y cosas súper interesantes y es importante que conozcas cómo puedes proteger el producto de tu intelecto, ¿de acuerdo? Es por eso que en esta materia de metodología y de investigación científica va cerrando sus filas, se va cumpliendo con su cronograma hablando de lo que es propiedad intelectual, hablando de lo que es propiedad intelectual. Bien, entonces, como te decía, las patentes son de uso territorial, es decir, tú escribes tu patente de invención o tu modelo de utilidad o tu diseño empresarial o tu secreto empresarial, ¿verdad? bueno, el secreto empresarial es vía notario, ¿no? Sino todos los anteriores vas al Senadi que queda ahí en la avenida de la República y pues presenta la solicitud, ¿sí? Más o menos, en términos generales, un año, más o menos, puede ser menos, puede ser más, pues en un año ya tendrías la patente a nivel nacional, ¿verdad? en un año de tener la patente aquí que te cubre en el territorio del Ecuador, ¿sí? Continental y peninsular, y ya está, ¿de acuerdo? Pero si quieres que se te cubra en los 31 países, no, que digo, en los más de ciento y pico de países que son signatarios del convenio PST, tú debes hacer la solicitud PST y más o menos, esto tarda 31 meses, más o menos, en que se te otorgue, ¿no es cierto?, la patente en los 31 países, ¿vale? en los, o sea, en los ciento y pico de países más o menos, se te da a 32 meses, más de tres años, pero, y te repito lo que te decía el día lunes, profe, pero es que tengo que esperar todo este tiempo para poder yo hacer uso comercial de mi patente, no, no tienes que esperar, porque te cuenta desde el primer día que tú presentaste, ¿no? Si hoy, primero de septiembre, vas a cenar y presentas tu solicitud, desde ahí, ya una vez presentada la solicitud, pues puedes empezar a hacer uso ya comercial de tú, de tu patente, ¿no? Y etcétera. Antes de eso, no sería conveniente, porque, puede ser de que tú digas, no, veamos primero si es que funciona para ver si es que patento, error, error, completo error, porque vamos a ver si es que eso ya funciona, significa de que debes divulgar, de que debes comunicar, debes empezar a vender, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le pasó al señor de los bloques que te contaba, que te contaba el día lunes, ese señor se quedó sin patente, y claro, y a muchas de las bloqueras, en la actualidad prácticamente todas, te hacen los bloques con la tecnología que él mismo desarrolló. Chute que iras, claro, no tienes instrumento legal alguno para evitar que alguien más te copie. Entonces, si te vas a dedicar al emprendimiento, esto también lo digo, porque es parte de la formación que se les debe entregar a ustedes aquí en la facultad, no solo de que vayan con los principios de la técnica para poder aportar su capital de trabajo en una empresa, sino que pueden poder generar su propio negocio. ¿De acuerdo? Si vas a ser un emprendedor, créeme que los datos mundiales indican que los emprendimientos que no protegen su propiedad intelectual, pues, más del 95% de estos emprendimientos que no han protegido su propiedad intelectual en los primeros dos años que arrancaron operaciones, pues, tienden a desaparecer a nivel mundial. Solo los que protegen su trabajo a través de los instrumentos de propiedad intelectual logran pasar lo que se conoce como el valle de la muerte. ¿De acuerdo? Hablemos de algunos mitos, ¿no es cierto?, que se dan alrededor de lo que son patentes, ¿sí? Las potentes son universales, ese sería el mito. La respuesta es no. ¿De acuerdo? Son territoriales. Si tú quieres que tu patente esté en todos los países, es decir, tienes que hacer la solicitud que esté en todos los países, pero va a tardar más tiempo, ¿vale? La que se toma menos tiempo son las territoriales. Y aquí, por ejemplo, chicos, les hago una reflexión. Ustedes que en algún instante van a, ¿cómo es esto?, a hacer en su trabajo de titulación, si es que decides hacerlo y no vas por examen complexivo para obtener tu título de ingeniero, pero si decidiste ir por trabajo de titulación, una muy buena idea que yo les recomiendo a las personas que deciden hacer la tesis conmigo o a quienes deciden tomarme a mí como subductor de su trabajo de titulación, es que siempre se den una vuelta por la base de datos de patentes, ¿sí? Porque, acuérdate, una vez que la patente está entregada y que está otorgada, ¿sí?, pasa a lo que es dominio público, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes leer a integridad la patente, ¿sí? Y en el caso de los trabajos de titulación sería interesante que trates de reproducir experimentalmente una patente, qué sé yo, si te encuentras una patente, patente para fabricar vino o cerveza artesanal, capaz que no hay una, sino hay 10.000 de esas patentes, ¿sí? Pues sería interesante para tu trabajo de titulación que intentes reproducir esa patente, una, dos, como son territoriales las patentes, imagínate que alguien en Estados Unidos o en Bélgica o en Alemania, pues, patentó el método para hacer cerveza verde, por decirte algo, ¿de acuerdo? Encuentras tú la patente de esta persona en los buscadores, como son de conocimiento general, o sea, es pública las patentes, y tú ves que esta persona solo registró su patente en Alemania, es el alemán que hace cerveza verde, ¿no? Y dices, pucha, ¿puedo utilizar la patente de este hombre aquí en Ecuador? La respuesta es claro, puedes hacerlo sin ningún problema, y no hay instrumento legal para que el alemán te venga a poner la demanda, a decir, ¿cómo así estás utilizando mi patente en Ecuador? Tú le puedes decir, salado, cholito, la patente es territorial, y vos solo hiciste tu solicitud de patente en Alemania, y no hiciste la PCT, salado, yo aquí también se debe saber de con tu tecnología, puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Ya vamos a buscar una patente, y vamos a ver en qué país se está protegida esa patente, ¿sí? Otra cosa, que es un mito, las patentes son renovables, no, las patentes no son renovables, tienen su tiempo de caducidad, pasa el tiempo de caducidad de la patente, y esa pasa al conocimiento o al dominio público, ya cualquiera la puede utilizar en cualquier lugar del mundo, es decir, ahora te puedes encontrar una patente PCT, y que ya venció en el año 2000, o 2001, estamos en el 21, si tú ves que esa patente ya venció en el 2001, y es una patente que se dio para hacer, no sé, me invento la mejor hamburguesa en el planeta Tierra, no sé, o una potente para producir plástico, que se yo, y ya venció, ahora tú la puedes utilizar sin ningún problema, claro, estarías utilizando la tecnología de 20 años hacia atrás, pero puede ser que te sirva para tu emprendimiento, para tu tesis, ¿de acuerdo? No caducan, no, las patentes caducan, ¿no? ¿sí? Las patentes caducan y no hay renovación, ¿de acuerdo? No hay renovación, las patentes son sólo para altas tecnologías, ese es el mito, sólo a la alta tecnología puede ser patentable, la respuesta no, no necesariamente, o sea, por favor, un emprendedor, una persona que empieza a trabajar aquí en el Ecuador, tú mismo, ¿de acuerdo? Si encuentras un nuevo procedimiento para hacer algo de manera diferente, vences un grito, un mito tecnológico en tu emprendimiento, puedes patentarlo sin ningún problema, un artesano que hace colibrís de madera, por ejemplo, y que les imprime su característica, puede proteger su propiedad intelectual más allá de los derechos de autor, ojo con eso, ¿no? ¿La patente es una información secreta? No, no es información secreta, ya sabemos que cuando es otorgada la patente, ésta se publica íntegra, íntegra, chicos, íntegra total, ¿de acuerdo? Y esta idea también que es muy común, mito, ¿no es cierto? El mito es las ideas se pueden patentar, he tenido yo la idea de hacer esto, ¿voy a patentarlo? No, no puedes patentar esas ideas, ¿qué es lo que puedes patentar o proteger? La palabra sería mejor proteger, proteger a través de instrumentos de propiedad intelectual, es la realización de las ideas, de cómo se ejecutan las ideas, ¿de acuerdo? Esto también hablamos el día lunes, incluso me hicieron preguntas al respecto de esto, ¿de acuerdo? Aquí unas preguntas de auto-evaluación, pues para ver si es que me han entendido todo lo que les he hablado en estos dos días. Dice, una nueva forma de procesar la leche de manera que no exista grasa en ningún queso derivado de ella. Mira, una nueva forma de procesar la leche de manera que no exista grasa en ningún queso derivado de ella. ¿Qué instrumento de protección de propiedad intelectual escogerías tú para este primer caso? Están ahí todavía, ya no creo que se fueron. Lo que pasa es que no me escuchan por la... el que vende cosas viejas afuera. ¿Cómo protegerían esta nueva forma de procesar la leche de manera que no exista grasa en ningún queso derivado de ella? Cualquiera, ¿no? No se parte que levanten la mano, sino... ¿con patente? Patente de invención, ¿de acuerdo? Con patente de invención. El hablar de solo patente es muy general. Patente de invención. Listo, gracias. Dos. Dice, una empresa decidió invertir en un embalaje distintivo y desea asegurarse de que será la única que lo utilice. ¿Qué protección le darían a esto? ¿Qué protección una empresa ha decidido invertir en un embalaje distintivo y desea asegurarse de que será la única que lo utilice? ¿Alguien, cualquiera? Así se equivoque. No estamos tomando elección. Estamos haciéndole preguntas nada más. Camila. Es un diseño industrial. Diseño industrial. Muy bien. Tres. Nueva palanca en una máquina que permite acelerar su funcionamiento. Tres. Tres. colocarle una nada palanca a una máquina que ya existe pero que esa palanca permite que la máquina funcione más rápido. Sí. Perdón, que le interrumpo sería uno de modelo de utilidad, ¿no? Esto es modelo de utilidad, sí. Y la cuarta, una receta de cocina de una salsa de parrilla. La receta de tu abuela para hacer la barbecue de las costillas mágicas. ¿Cómo la protegerías? Podría ser de invención. No, patente de invención no. Es un secreto empresarial. Secreto empresarial, correcto. Secreto empresarial. Muy bien. Ya. ¿Qué dice aquí el título? Pues esto está un estorbo aquí. Ah, finalidad de las búsquedas de patentes. Hay varios sitios en los cuales se buscan las patentes. Les he puesto aquí una lista de estos sitios, ¿sí? El más común y el más de utilizar es este, ¿no? Google buscador de patentes, ¿sí? Pero también tienes lo que es ProSUR, UEIPO, que es el de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Oficina Española de Patentes y Marcas, Spacenet, que también es el buscador de patentes, Latipat, que es la parte para América Latina, o el Patent Scope. Cualquiera de estos te sirven para que tú puedas hacer una búsqueda de patentes. Hagamos ahora súper rápido una, 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 una búsqueda. Ah, fíjate, utilicemos el que, el que es más, el que es más conocido, ¿no es cierto? Google Patents. Este es súper conocido, aquí está, este, este indexa muchas cosas. Ojo que Google Patents no tiene el contenido, ¿no? sino simplemente lo que hace es encontrarte la patente, para que tú te la puedas descargar, ¿no? Estoy en Google Patents, no, estoy en Google.com, debe aparecer acá abajo Patents. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Qué es pues? ¿Dónde está Google Patents? ¿Más de Google? ¿Qué es pues? No, no, ¿qué es pues? ¿Oquí hubiera Google Patents? ¿Qué hubiera Google Patents? ¿Aquí? Veamos, es que tenemos suerte con, no sé, una patente sobre beer, sobre cerveza. Aquí tienes, ¿sí? método para filtrar cerveza, por ejemplo este, fíjate, cojamos esta patente, cualquiera, método para filtrar cerveza, ya, ahí la tienes, y, aquí te pone el PDF, te bajas del PDF, ¿no es cierto? Y aquí tienes la patente, fíjate, enterita, es presentada por este señor, está asignada a esto de acá, vamos a ver en, en qué otros países está protegida esta patente. Si dice PCT en algún lado, patente número tal, bla, filtren, foreign patent documents, no, aquí está, mira, PCT número, ¿sí ves? PCT filler, entonces esta patente sí está a nivel mundial, ¿de acuerdo? Esto sí está en todos los, los, en todos los países, ¿no? Y fue presentada en 2009, como tiene 20 años, pues, podríamos utilizar esta patente, ¿no es cierto? Para, mira, este viene el diagrama de flujo, de cómo filtrar la cerveza, ¿no es cierto? Datos, bla, bla, y aquí está escrita la patente, ¿no? Aquí está escrita, a detalle todo lo que está patentado, claro, ahorita no podemos utilizar, digamos que tenemos una fabriquita de cerveza personal, no podemos utilizar esta patente, pero si no, si no sería PCT, pues podríamos hacerlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y, y así funciona, un buscador de patentes, ¿no? Un método, mira, un método y un aparato para, medir el bitterness, el bitterness, el bitterness es la, la, el amargor que tiene la cerveza, ¿no? Veamos si es que este es PCT, veamos si es que este es PCT, aquí está, ¿no? Mira, o esta sí tiene, International Application Number, aquí la tienes PCT, primerito, es lo primero que te dice, ¿no es cierto? No podríamos utilizar, pero esto ya lo tenemos para, esto cuando fue presentado, vamos a ver, aquí está, mira, el día que fue presentado es en 2004, para el 2024 ya podríamos utilizar esta patente, ¿no? Y aquí está todo el, todo el, el fórmulas de todo, incluso tenía yo bajada las patentes, en la, déjame ver si es que encuentro una aquí, tenía ya bajada las patentes de las vacunas de la COVID, para enseñarles, creo que se está, déjame ver, para enseñarles la patente de las, de las, de AstraZeneca y esas cosas, no, ya tenía bajada de las patentes, para que ustedes la puedan ver, pero, pues ahora mismo no las encuentro, no, no, está tímido, déjame ver, no, 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 está no bien, tampoco, no, 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 pongamos el nombre de la, de la farmacéutica, pues en el buscador de patentes, busquemos aquí una patente, es distribuida a, AstraZeneca, AstraZeneca, vamos a ver si encontramos la patente de la vacuna del COVID, quienes lo están poniendo, AstraZeneca, uno, ya se quedó, y buscador, después, no, esta es la patente para la fiesta de cerveza, esta es la patente para, una de las cosas que estaban, en lo que se estaba reclamando a nivel mundial, es que se libere el uso de las patentes, ¿no?, para poder hacer, para poder hacer las vacunas sin la necesidad de estar pagando por el Royalty, que involucra hacer las patentes, ¿no?, pero, o sea, el Royalty, si tú quisieras fabricar la vacuna, tendrías que, pues, pagar, pagarle a la farmacéutica, el valor que ellos consideren por el uso de su patente, ¿no?, entonces estaba diciendo, no, pues ahora por la emergencia, sería una cosa muy buena, de que, pues, liberen el uso de las patentes, como tales, o no, no encuentran, ¿no?, o será que me quedé sin internet, déjame ver, un virtual, metodología, cuando decimos metodología al revés, ¿dónde estás metodología al revés? de aquí, en este documento de acá, en este de aquí, estaba toda una lista de las patentes de las vacunas, y bueno, me descargo, no pasa nada, sí, reemplazo, está aquí esto, fíjate, me voy al final, ellos ponen aquí la literatura, la bibliografía, las patentes, déjame ver, ¿dónde estás? Gracias. Gracias. Vamos a tomarme las patentes. Fíjate, aquí está. Patent ID. Aquí la tenemos. La de BioNTech. R&A. 10, 802, 242. Ya. Busquemos la 10. 802, 242. Este era 1. Ah, ya mira qué precio. Aquí apareció. Pero igual estamos. 10, 808, 242. Aquí está, mira. Aquí está la patente del R&A. Para el tratamiento. Aquí te puedes bajar, ¿no? La patente del R&A. Y aquí está. Fíjate, una de las cosas que es impresionante son las secuencias de las bases del R&A que te ponen, ¿no? Y es conocimiento público, esto es la patente, chicos. Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de la charla del día de hoy. Lo que es modelo de lo que es modelo de lo que es modelo de utilidad, diseño industrial, secreto empresarial. Y pues la forma de búsqueda de las patentes. ¿Para qué es lo que se debe buscar, o sea, por qué es útil buscar una patente? Pues primero, ya te digo, estado de la técnica. Es así como se hace transferencia de tecnología. Acuérdate que estamos en esta parte de lo que es transferencia de tecnología. Conocer el estado de la técnica, resolver problemas concretos o detectar tecnologías nuevas. En fines legales, si es que estás de perito o estás formando parte de quienes evalúan unas patentes, pues te sirve también buscar una patente, te sirve como base o como plantilla para poder redactar una patente propia. O pues oponerse a patentes ajenas, si estás dentro de un determinado mercado. Pues te interesa ver cómo se van moviendo las cosas de manera, de la técnica del mercado en el que tú estás, ¿no? Transferencia de tecnología, sirve para hacer transferencia de tecnología. Negociar las licencias, tecnologías de libre uso, localizar los socios que puedan estar interesados. O pues una perspectiva tecnológico-industrial, ¿de acuerdo? A ver tendencias de análisis del mercado, a ver por dónde se va moviendo esto, ¿no? Pero cuáles son las empresas más activas. Mientras más patentes tenga una empresa, pues es una empresa que está innovando constantemente. Ustedes saben de qué lado. La innovación es lo que gobierna ahora, ¿no? Si quieren, busquemos Apple, por ejemplo. Para que vean cuántas patentes tiene. No, pero Google Patents. Google Patents, Apple. Para que vean cuántas patentes tiene esto, ¿no? Apple I.N.C. debe ser. No, dijo que vea. Sí, creo que aquí... No, pues me busco todos. Apple I.N.C. Apple I.N.C. Mira. Aquí están las patentes de los teléfonos, ¿no? Mira. Electronic device. Y seguro que este es un diseño empresarial, ¿verdad? Mira. Aquí están las patentes de las I.N.C. El diseño de la I.N.C., ¿no? Mira. Patente de diseño. ¿Sí lo ves? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la Apple Computer I.N.C.? No es cierto. Esta ya está vencida, creo. Ah, no. 2005. Esta para el 2025, mira. Y aquí están protegidos estos modelos de las Apple, ¿no? Y ya está. Y solo ellos pueden hacer así las computadoras porque tienen la patente de diseño. Fíjate cómo son enviadas de estas computadoras, ¿no? Recuerda que no se protege el uso como tal, sino en esto se protege... Este es un diseño empresarial. ¿Sí? Listo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Chicos. ¿Estamos? Silencio absoluto. Silencio absoluto. Bueno. Que tengan una buena tarde, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta aquí terminamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Estoy bien. Gracias. 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 Gracias.